En cuanto a mi tema contractual, a mí me encantaría quedarme, obviamente. Si bien el préstamo, o por temas legales, contractuales, se decidirá en diciembre, lo que yo he platicado un poco con Héctor y con el Prezi, es que hay opción de que me pueda quedar. Eso dependerá también de la temporada. Yo estoy muy feliz aquí, me siento un grupazo, una muy buena familia. Y claro que si yo estoy bien, el equipo no durará en comprarme. Y para que yo esté bien, el equipo obviamente tiene que estar bien. Entonces, todo va de la mano, yo estoy muy feliz por el momento. Quiero enfocarme realmente en la temporada y bueno, cuando sea el momento de decidir, se tomará la decisión.